Bueno, para los amantes de la marca Ram Les tenemos este concept car que está presentando Ram en el Auto Show de Nueva York 2017 Una impresionante pick-up Que por ahora es solo un concept car La TRX, Ram Rebel TRX Monta un motor de 6.2 litros El motor MB8 de 6.2 litros Que ya lo hemos visto en otros modelos de la marca americana Y aquí lo que Ram pretende es mostrar lo más rudo En un modelo que seguramente más adelante pensarán sacar a producción Por ahora es solo un concept car 575 caballos de potencia Bueno, personalmente se ve increíble